Y que están marcando goles y que están apareciendo como figuras, bueno, no los pudimos, tuvimos que cancelar los partidos con Costa Rica, con Chile, que ya teníamos programado, bueno, pero para enero conseguimos con Colombia. Adaptarse a las circunstancias que pasó, es como cuando vas a entrenar y jueves no puedes entrenar, porque hay un gran inicio y entonces tienes que ir a ver videos, tienes que buscar otras fórmulas, nosotros estamos buscando las fórmulas.